Vamos a hablar de la caída en los alquileres y en la venta de inmuebles, por supuesto, para preguntarle, en definitiva, cómo está la situación ahora, ¿no? Bueno, en materia de alquileres, como todo año complicado en materia de compra-venta, la gente no tiene otra opción que acudir al alquiler, por lo cual la demanda de los alquileres en estos últimos 12 meses, diría, desde el último trimestre del 2018 hasta hoy, la demanda ha sido sostenida, ha habido, no digo en todos los casos, pero ha habido un cierto compromiso de los propietarios en promediar los aumentos, las actualizaciones y también de parte de las inmobiliarias, por supuesto, en que no sean las actualizaciones los alquileres de acuerdo a la inflación que hemos tenido por encima del 45%. Que claramente los sueldos no han acompañado, más los servicios y demás. Exactamente, entonces lo que hemos nosotros recomendado es hacer promedios entre la inflación y la actualización de salarios, que es lo que es más lógico. ¿Se han flexibilizado los requisitos para quienes quieren alquilar? Digo, dada la crisis, ¿se flexibilizan con tal de poder alquilar, poder lograr el objetivo? Sí, en realidad la idea es llegar a la flexibilización total, no importa si hay crisis o no. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología y la información nos permite tener información de los inquilinos en modo prácticamente inmediato. Nosotros con el colegio estamos justamente trabajando con un sistema de clearing, de tal manera que el que alquila, por lo general, ya tiene antecedentes de alquiler en otro lugar. Entonces para nosotros es mucho más importante, incluso para el propietario, que ese inquilino tenga referencias anteriores. Y si es un inquilino que ha cuidado el inmueble, que paga puntualmente el alquiler, no tenemos que remitirnos a la solicitud de la propiedad de no sé cuántos garantes que se piden. Y además el tema de los garantes, que por ahí te piden uno que sea propietario de una casa, dos que tengan un sueldo más de no sé cuánto, súper difícil eso. Exactamente. ¿Eso va a estar todo a través de una página o cómo va a ser? ¿O solo lo pueden ver los que tengan? No, no, lo podemos ver nosotros, los corredores inmobiliarios, cuando tenemos que hacer justamente la verificación de la persona que vamos a meter en un inmueble. De todas formas lo importante es eso. Lo habitual es pedir siempre dos garantes. Eso está como estandarizado desde hace muchísimos años, pero hace muchísimos años no teníamos la información que hoy tenemos. Entonces, bueno, partiendo de esa información nosotros podemos dar respuesta mucho más rápida y sin estructurar tanto el tema de la solicitud de las garantías. En su momento también era muy difícil reunir todo el dinero para comenzar a alquilar. ¿En eso cómo está hoy la situación? Porque algunos pedían depósito de un mes para la escribanía, otro mes para el inmobiliario, mejor dicho, otro mes para el dueño, el mes de alquiler y se hacía prácticamente imposible poder dar inicio a un alquiler. Sí, a ver, el Código Civil y Comercial dice expresamente que se debe pedir un mes de depósito de garantía por cada año de alquiler. O sea, en un contrato de alquiler de dos años que es lo habitual, según el código deberían pedirse dos meses de depósito. Nosotros pedimos uno e incluso, dada esta situación que hemos tenido en los últimos meses, estamos tratando de hacer junto con el propietario de que ese depósito de garantía sea pagado en dos o tres veces. No todos los propietarios lo aceptan, pero bueno, hay cierta flexibilización en eso. ¿Cuáles son las zonas más caras y las más baratas aquí en la provincia? Bueno, las zonas más requeridas es todo lo que es Ciudad de Mendoza, quinta sección, Bomba del Sur, sexta sección. Y bueno, requerida me refiero también que influyen en los valores. O sea, si hay más gente que quiere ese lugar, más caro. Claro, exactamente. Mientras más demanda, por supuesto. Bueno, esta es la complejidad que a veces genera estas crisis de que no haya movimiento en la compra-venta o en la construcción. ¿Qué hace? No nos trae oferta de inmuebles al mercado locativo. Entonces se restringe más aún la oferta y eso se traduce en mayores precios. Por eso es tan importante la construcción y también el movimiento del mercado inmobiliario en la compra-venta que ha estado tan paralizado en los últimos años. El déficit habitacional termina influyendo en el valor final de los alquileres. Totalmente. Y lo que no se construye ahora y lo que no se ha construido en este último año repercute dentro de dos o tres años. Ese es el problema. ¿Qué recomendaciones le daría a usted a los mendocinos que están mirando y tienen que salir a buscar alquileres? ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué tienen que hacer? ¿En qué pueden poner un stop y decir no, esto no es lo que corresponde, hasta acá llego? Bueno, casualmente ahora nosotros estamos contentos porque ahora a fin de mes estamos lanzando un portal inmobiliario del Colegio de Correores Inmobiliarios que es un portal, es una plataforma digital que nosotros estamos dando como herramienta a las inmobiliarias oficiales para que puedan comercializar sus inmuebles tanto a la compra-venta como a los alquileres. y en esa página van a estar justamente levantadas todas las necesidades que sean requeridas. Este portal lo estamos ahora lanzando el 30 de agosto que es MendozaProp.com y bueno, esperamos que sea una plataforma que le va a ser realmente muy importante también para la comunidad mendocina. Básicamente es tratar siempre obviamente de recurrir a una inmobiliaria que esté matriculada, para eso está la página web donde uno puede verificar si la persona con la cual está contratando está matriculada o no. Si está directamente contratando con un dueño, bueno, el colegio también los asesora, a los inquilinos y a los propietarios, llegado el caso. De hecho, Defensa del Consumidor hoy nos está enviando cientos de casos todos los meses justamente de situaciones de abusos en materia de alquileres, ¿no? Bueno, uno de los problemas que se daban en el último tiempo era que no entregaban factura a muchos. Eso lo tienen que hacer sí o sí, ¿no? Sí, eso es obligatorio para todos los propietarios emitir la factura correspondiente, ¿no? Recién nos contaba. Sí, recién nos hablaba, recién nos comentaba justamente de las zonas que más requieren y las que menos requieren, pero quiere preguntar a Agustina. Sí, bueno, justamente, Orne, respecto a lo que decías de la factura, este era uno de los puntos que quizás no convencían tanto al Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza y de otras partes del país con el tema de la ley de alquileres. ¿Usted piensa, Stanislav, que finalmente se va a poder avanzar con este tema? Fundamentalmente pensando en el inquilino y en que necesita allanar el camino para encontrar su vivienda para alquilar o para comprar lo más rápido posible y con beneficios. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, junto con otros colegios del país, lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley que era superador al proyecto de ley presentado por el gobierno. El proyecto de ley que presentó el gobierno el año pasado y que se discutió hasta hace muy pocos meses atrás, que terminó cayendo en la sesión de comisión de legislación del Senado, incluso senadores nacionales por la provincia de Mendoza fueron quienes advirtieron esta situación que nosotros veníamos advirtiendo. Evidentemente era un proyecto absolutamente, diría, demagógico, populista, incluso iba a ser atacado inconstitucional. Nosotros presentamos un proyecto junto con todos los colegios del país, que era, entendíamos, un proyecto superador, donde no solamente se hablan de los temas que se suelen hablar, sino hay temas que son muy complicados y que la gente no los termina de advertir. Por ejemplo, las expensas. Es muy habitual encontrar que los propietarios le cobran expensas extraordinarias a los inquilinos cuando esto no corresponde. Es decir, el inquilino, por ejemplo, en materia de expensas, debe pagar solamente las expensas comunes, que tienen que ver con el mantenimiento habitual del inmueble, o sea, del edificio. Claro, y como inquilino, ¿dónde puedo averiguar todo esto? ¿Dónde me puedo salvar las dudas? Como inquilino, bueno, está Defensa del Consumidor o el propio colegio, que tiene su cuerpo, digamos, de profesionales, abogados y escribanos que asesoran. También aprovecho para comentar que ante cualquier, digamos, duda, sobre todo en materia jurídica, también pueden acudir a un escribano público, que es lo que corresponde. ¿No?